Andando rutas, haciendo caminos, por todo América disfrutar La puntanita nos lleva de viaje, play vikingo descubriendo van Somos los nomades sobre ruedas La puntanita nos lleva de viaje La puntanita nos lleva de viaje Bueno amigos, acá dejamos a la puntanita, llegamos a Luján Es muy tranquilo este lugar, tiene 3.000 habitantes Obviamente que se mueve mucho la gente acá alrededor de lo que es el dique Es así como lo estamos viendo, un lugar súper pacífico Dos plazas y dos iglesias Venimos de San Francisco al Monte de Oro, Banda Sur, Banda Norte 35 kilómetros llegamos acá a Luján Una plaza Mitre y otra plaza San Martín Cada una con su iglesia, en el mismo pueblo Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Estamos solos en el dique Luján Muy bueno Muy bueno Nos pusimos el traje de baño, estamos listos para el agua Por fin agua Fíjense lo que es Y el marco de las sierras es algo pero imponente Creo que cuando estemos ahí abajo Después de ir a la playita, porque hay una playita hermosa Me parece que nos vamos a sentir chiquititos al lado de semejantes sierras Atrás hay baños funcionando Hay una parrillita ahí Acá hay una parrillita Estamos descubriendo un lugar Allá se ve la puntanita Quedó solita Era una vista impresionante Del dique Luján ¿Dónde estamos llegando? Para mostrarles desde lo alto Esta playa impresionante Es un paraíso esto Es un dique del año 58 Y que hay que dragar todo esto Pero nada, es un costo, se ve que debe ser altísimo hacerlo Claro Y entonces se va formando toda esta playa de arena Que es la que trae el río Impresionante No estamos solos en el camino ¡Hola lagartija! Subimos hasta el final de las escaleras Hay un mirador divino Y después hay unas flechas que marcarían un camino hacia la izquierda Que bajan a una playa Una playa que se ve desde arriba la arena hermosísima La verdad que teníamos muchas ganas de ir a la playa Pero la bajada era como bajar entre el monte del pie de montaña Que hay varias como quebradas y no sabemos por cual de todas esas es la bajada a esa playa Por lo cual ante el riesgo de no encontrar el camino Me pondría los bolsillos, me pondría un pantalón largo para no pincharme con todas las espinas de los arbustos que hay Cuando nos resignábamos Encontramos un camino en el costado Donde ya empezamos a ver arena Ya empezamos a sentir el agua acá Miren lo que es esto ¡Qué lindo! ¡Encontramos una playeta de Kingo! ¡Acá nos quedamos! ¡Acá nos quedamos! ¡Qué bueno! Miren dónde estamos, amigos ¡Gracias! 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 Hora de ir por el almuerzo porque tenemos un hambre Cuatro de la tarde ¡Cuatro de la tarde! Vamos a buscar a la puntanita Un lugar con sombra Un lugar con sombra y a comer Acá estamos en la costanera El río Luján Vinimos al dique Luján Y desde arriba vinimos a este parador Bajamos Y es espectacular Y es gratis Gratis Como les mostramos nosotros Lugares que en lo posible sean gratis Y que tengan Bueno, lo básico Esta parrilla me encantaría tenerla Mirá lo bien hecha que está Es la puntanita Está buenísima de varillita Como a mí me guste Mirá lo que es este churengo nuevito Y hay varios acá Y acá bajamos y estamos en el río Que ahora vamos Y ahora vamos al río Vamos al río ¿Qué más podés pedir? Nada más Vamos al agüita Mirá el agua Esto es impresionante Impresionante Miren lo que es Este lugar Estamos solos Solos en la costanera Está hermoso Miren lo que es el color del agua Está linda Está hermosa Acá debe tener 8 o 10 metros de profundidad 8 o 10 metros de profundidad Está hermosa Está divina Qué chocasco No te va a tirar de cabeza ¿Cómo me ves a mí tirándome de cabeza? Qué lindo lugar El río Luján Hermoso Perfecto Perfecto Es para venir Para disfrutar Miren lo que es Y estamos solos Está buenísimo ¿Esto vikingo? Qué lugar, ¿no? Sí Hermoso 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 La verdad que Te podés creer Esto es como Toda una pileta Para uno Y la frescura Que tiene este lugar ¿No? La frescura Venimos A una roca Te podés ir a la otra Te podés ir a toda la pileta Porque todo esto Es para uno Bueno amigos Acá en Luján Provincia de San Luis Descansamos Esta noche Es como El predio Vamos a decir De la municipalidad De Luján Allá el vikingo Consiguió Su bien más preciado Una de sus Agua potable Hermosa Agua potable Agua potable Que la gente Viene a cargar Con sus bidones Sí Y te dejaron cargar Porque vos siempre preguntás Sí, sí Claro Pregunté Y me dijeron Que no había problema Qué bueno Así que bueno Tenemos agüita Ahora cargamos el tanque Y ya Nos vamos para el parque Nos vamos Las Quijadas Bueno, sepan que en este lugarcito acá Pudimos estacionar Y para que tengan una idea Dónde es Al ladito de la estación terminal de ómnibus Frente al hospital Frente al hospital Y muy cerca de la policía Bueno amigos Como les dijimos Dejamos Luján En la provincia de San Luis Y nos vamos al parque nacional Las Quijadas Un lugar que muchos de ustedes Nos recomendaron Así que vamos a ir a conocerlo Veníamos desde Luján Acá en San Luis Por la ruta 20 Y siguen más o menos 100 kilómetros Aproximadamente Un poquito más Y hay que doblar A la izquierda Por la 147 Doblando a la izquierda Seguimos en San Luis Y vamos para Las Quijadas Si hubiéramos doblado a la derecha Nos íbamos para San Juan Exactamente Llegamos finalmente Al parque nacional Las Quijadas Acá En la provincia de San Luis Estamos en el norte De la provincia Un poquito más de 110 kilómetros De la capital Si Lo que hay a 6 kilómetros De acá Es como el cráter De un volcán Que se parece Al cañón del Colorado Lo que está pintado De verde ahí Ese circuito Se llama Miradores Tiene aproximadamente Casi 3 kilómetros Ida y vuelta La dificultad Es baja Con desniveles Ya que tiene escalera Desniveles permanentes Y Lo que es el costado sur Caminos de cornices Que van a caminar Por el borde De la falla geológica Lo que van a encontrar Es este mismo dibujo Pero en un cartel más grande Que dice Mirador de farallones El mirador sur Es la parte más linda Que tiene ese circuito Está lleno de miradores De hecho De hecho en uno De esos miradores Donde se filma El final de la película Un duro en el mundo En el 91 Y van a llegar A este mirador Que tenemos marcado Acá en el mapa Es el único Que nos va a permitir Ver la depresión Por completo El círculo Se necesitan guía Después lo que tenemos Pintado acá Rojo Y azul Son con guía Por Facebook O Instagram Del Parque Nacional Sierra Las Quijadas Nosotros ahí Lo que tenemos Es un listado Con todos los guías Habilitados Con su número de teléfono Y correo electrónico Tenemos que hacer un camino De seis kilómetros Hasta el próximo estacionamiento Desde donde salen Las distintas caminatas A los diferentes miradores Qué lindo Estamos adentro Del Parque Nacional De Las Quijadas Espectacular Estar acá Porque Hay un montón Que queríamos venir A este lugar Es verdad Es verdad Aparte Hay tanto contacto Con la naturaleza Tantos trekking Cortitos Cortitos Por eso te gustó Vamos a caminar Algo que El vikingo me dijo Que estaba necesitando Mirá lo que es este lugar Vamos a ver Mirá lo que es esto Es el cráter de un volcán Mirá lo que es esto Este sendero Es el sendero De los miradores Y la referencia es Desde el estacionamiento Como verán Ahí dejamos A la puntanita El cartel Acá celeste De Malvinas Argentinas Y está todo El sendero Marcado Con estas piedritas En el costado Bueno Les cuento Que el vikingo En su mochila Ahí No solo trae su agua Carga la mía también Se quiso traer Uno de sus Cuchillos preferidos Yo traigo Cuchillo Cuchillo Soga Y el sendero Me lo olvidé Pero eso es supervivencia Todo eso Los scoutes Lo enseñan Creo que no va a ser necesario Pero mirá si uno se pierde En el medio de este lugar Ay gente Te vas a un sendero Bueno Tenés que estar preparado siempre Para todo Para todo Vamos Ay que impresionante Esto Tremendo Siempre recomiendan Obviamente Por las barandas Y no apoyarse En las barandas Porque Bueno Son Troncos de madera Te podés caer Y esto es Impresionante Y miren ahí Esa 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 Quebrada ¿No? Estuvo lloviendo Por eso está un poquito mojado Claro Un poquito de agua Porque está bastante seco Muy seco No es época de lluvias Ya esto lo venimos diciendo En varios videos Desde que entramos a San Luis Lleno de jarilla Esto se usa mucho Para los techos En los techos Estos de las Casas de adobe Con techo de paja Se utiliza mucho la jarilla Porque entre otras cosas Soportaba el peso del techo Y además Tiene la particularidad De Ahuyentar los insectos Sobre todo la vinchuca Vamos a hablar de Más de 120 millones de años Y es lo que llevó Esta formación geológica Formarse Hace 120 millones de años Se extendió Una cuenca sedimentaria continental Esa cuenca Fue rellenada Con sedimentos de montañas Y el movimiento De las placas tectónicas Sudamericanas Lo fueron elevando De esa manera Se formaron Las sierras de las quijadas Después a lo largo de los años La erosión del viento Y el agua La fueron moldeando Como lo siguen haciendo Hoy en día Para darnos una dimensión El parque nacional Talampaya Estamos hablando De 200 millones de años Es el periodo Triásico Aquí En el parque nacional Sierra de las quijadas Estamos hablando De 120 millones de años Es el periodo Cretásico De la misma era La mesozoica La misma era Que abarca Lo que sea El talampaya Por decirlo de alguna manera Igual estamos hablando De tantos millones de años Y tantos nombres Que no suenan Habitualmente Que quizás Presten a confusión Lo bueno de esto Es poder observarlo Y la simple observación Nos deja disfrutar De un paisaje Increíble Más allá De toda historia Realmente Esto es Único Único No podemos creer Estar en el medio De esta Inmensidad Esperen que lo perdí Al vikingo No sé si se fue Para el lado norte Para el lado sur Miren dónde está Miren dónde está el vikingo ¿Qué puede estar Haciendo Panquito Que encuentra Vikingo ¿Qué? Panquito Que encontró Te sentás Esto Esta depresión Es Era el cráter De un volcán No Esta Esta sentada En este banco Está totalmente Justificada Miren lo que es Esta vista Mirá ¿Qué es esto? Wow Mirá Esas Rocas que entran ahí Por favor Miren esto Increíble Miren eso No se puede creer Yo no vi nunca Algo así Vos estuviste En el Cañón del Colorado Yo no No, no Pero digo dentro De Argentina No lo vi Nunca vimos algo así Y recorrimos bastante Argentina y Chile también Si, si Si alguien conoce Algo así parecido Que nos lo deje En los comentarios Para poder aprender Y saberlo Quizás también Lo que dijiste El Talampaya Sea uno de esos lugares Impresionante Amigos No, no, no Mirá lo que es La inmensidad esta Acá Está el mástil Con la bandera argentina Que nos hizo mención El guardaparque Qué buena la explicación De Luis El guardaparque Sí Sí La verdad que cabe destacar Porque realmente Muy dedicado El mirador De los farallones La verdad que es impresionante Esta figura Bueno Farallones Viene de una palabra española Que simula Murallón Es lo mismo, ¿no? Murallón Paredón Por eso Farallones Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Mirá aquello! ¡No! ¡Impresionante! Creo que es una tremenda depresión ¡Suscríbete! 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 ¡Miren lo alto que estamos! ¡Precipicio si te vas del camino! ¡Suscríbete! ¡Mirá esos murallones lo que son! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! San Luis nos regaló un montón de vistas de cóndores ¡Suscríbete! 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 tanto argentina como chilena, de llegar hasta Ushuaia, de sorprendernos permanentemente con distintos lugares y vinimos a la provincia de San Luis a sorprendernos, porque bien habíamos seguido una escapadita a San Luis pero nunca la hicimos con tiempo, como ahora, y realmente es una provincia que te regala paisajes increíbles y tiene una gente que te recibe de primera en todos lados, y está todo para ser vivido y disfrutado mirá este suelo como se lo ve archilloso, como veníamos diciendo, mirá, mirá, y esto es piedra, mirá, esto es piedra más dura, todo roca y después acá se mezcla, mirá, mirá como se mezclan acá los estratos diferentes, mirá, mirá este blanco acá uno de los caminatas que son guiadas, en la cual se puede ver mucho más en detalle hasta se pueden ver, llegar a visibilizar huellas de animales muy antiguos, de dinosaurios y en la cual se puede ver mucho más en el pasado, que la gente le llama como se puede ver mucho más en 21 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.